... ¿Quién es? Adelante. Hola, José. Mujer, qué sorpresa. ¿Dónde has andado? Hace tanto que no te veo. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Cuéntame, ¿dónde has andado todo este tiempo? Todo bien. Leí sobre tu concierto y vine a desearte mucha suerte. Siempre lo hacías. Y lo he extrañado. De verdad. Y también muchas otras cosas que he extrañado de ti. También quiero aprovechar para presentarte a mi marido. Tanto gusto. Bueno, valleros. Encantado. José, tercera llamada. Bueno, vamos. Mucha suerte. Voy a salir a cantar y gracias por venir. Muchas felicidades. Gracias, señor. Adiós. Adiós. Me da coraje verte Después de una mañana de loco amor sin pausa y hacer que no nos vimos. Me pongo como un loco y se me va la vida al ver que te acarician delante de mis ojos. Tenerme que callarme, decirte hasta mañana, pensar que allí en la calma disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos y jamás separarnos jamás, para nunca jamás. Quiero perderme contigo, como las aves en la noche, como las aves en la noche, Me da coraje verte Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje de loco amor sin pausa y hacer que no nos vimos, me pongo como un loco y se me va la vida al ver que te acarician Quiero perderme contigo, como las aves en la noche, no me pongo como las aves en la noche, para no me pongo como las aves en la noche. Se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, quiero perder. Se pierde el horizonte, como las aves en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás, para nunca jamás, quiero perder.